La amenaza tan latente del huracán Milton para millones y millones de familias. Y es que en menos de dos semanas, millones de residentes de la Florida tendrán que enfrentarse una vez más a la furia de un huracán. Esta vez de mayor categoría de Helene, que suma por cierto más de 230 muertos en seis estados del país. A esta hora Milton avanza por el Golfo de México como un poderoso ciclón ya categoría 5. El gobernador Ron DiSantis ha emitido un estado de emergencia para más de 50 condados y ha ordenado la evacuación de miles de residentes en zonas de impacto. El Centro Nacional de Huracanes ya emitió alertas antes de que este fenómeno tropical tocara tierra en algún lugar entre Tampa y Naples este miércoles en la noche. Y precisamente vamos a hacer conexión con nuestra metróloga Jessica Delgado para que nos cuentes un poquito. Es impresionante la manera en la que se ha enfurecido. En cuestión de 24 horas de tormenta tropical pasó a ser un monstruo huracán y sigue intensificándose. Ahora veamos nuestras gráficas. ¿Por qué? Porque esperamos que durante las próximas horas, mientras se siga desplazando sobre el Golfo de México, siga siendo un huracán de categoría mayor. En estos momentos cuenta con vientos máximos sostenidos de 160 millas por hora. Se encuentra unas 125 millas al oeste, noroeste de Progreso México. Vemos en la trayectoria de pronóstico esta noche y mañana por la mañana se estará aplazando por el norte de la península de Yucatán. Y si nos vamos hacia la Florida, ya están bajo alertas tropicales. Bajo una vigilancia de huracán se encuentran ciudades como Tampa, Orlando, Fort Myers, Naples. Bajo una vigilancia de tormenta tropical, los callos y el área de Big Bay de la Florida. En la trayectoria de pronóstico vemos cómo estará pasando al norte de la península de Yucatán. Hoy y mañana, a partir del miércoles, se acerca a la península y la costa oeste de Florida. Se irá debilitando porque a medida que se acerque a la costa de Florida, irá perdiendo intensidad de 5. Bajará categoría 3 porque se va a encontrar con condiciones menos favorables para seguir fortaleciendo. Pero cabe mencionar que una vez llegue, su campo de vientos va a ir creciendo. Y eso quiere decir que puede impactar más localidades. Por ello, las alertas tropicales van desde el norte hacia el sur de la Florida. Aquí, el peligro latente, sin duda, va a ser la marejada ciclónica. La ciudad de Tampa recibió más de 7 pies con el paso de Gelin. Se espera marejada ciclónica entre 5 pies hasta 12 pies. Y aquí, la alta vulnerabilidad de la Florida. La plataforma continental de la bahía de Tampa, estamos hablando que tiene una profundidad de menos de 330 pies. Y si lo comparamos con el Golfo de México, que tiene una profundidad de más de 9.000 pies, es preocupante. Los vientos, este sistema se dirige hacia el norte de Tampa. Los vientos estarán soplando hacia la costa, trayendo un aumento del nivel del mar. Para que tengan una idea, 3 pies de agua, el porche de tu hogar puede estar sobre agua. Con 7 pies, el primer piso de tu casa puede estar ya sobre agua. Y con 12 pies, cubre completamente tu casa. Así que es importantísimo que durante hoy y mañana, las personas que viven frente a la costa, que evacúen y que tomen todas las direcciones que emiten las autoridades locales. Hasta aquí la información, chicos. Fue lo con ustedes. Gracias.